Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré una ruta de farmeo para conseguir 300.000 runas cada hora en Elden Ring. Lo primero que tendremos que hacer es ir a la tercera iglesia de Marika. Esto podemos hacerlo desde que comenzamos el juego y llegamos al Necrolimbo. Una vez aquí usamos un portal que nos llevará a Montegrado, Lecho de Greyol, y en esta zona activamos el lugar de gracia del Gran Puente de Farum. Tras activarlo realizamos la ruta indicada y cada enemigo que matemos nos dará 937 runas. Tras acabar con ello realizamos un viaje rápido al lugar de gracia que acabamos de activar y repetimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!